Subir quisiera yo al cielo, bajarte las estrellas, formar con ellas un caminito por donde camines esta Navidad María. Con todas las estrellas del cielo formaré un arbolito. Y en esta Navidad te voy a dibujar un corazón, y es para ti amorcito. Con todas las estrellas del cielo formaré yo un letrero. Que diga pases feliz Navidad, y un próspero año nuevo. El cielo brillará, y tu carita se iluminará, María. Voy a ser la más hermosa que tú pases, la más linda Navidad en tu vida. Y en esta Navidad les deseo lo mejor, a ti y a mis hijos, María. Cuando suenen las doce campanadas de la medianoche. Que estaremos brindando con nuestros hijos, y sin reproche. Esperando que este año nuevo, nos dé felicidad. Y que todos nuestros deseos, de nuestros corazones, se vuelva en realidad. El cielo brillará, y tu carita se iluminará, María. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!